Bienvenidos una vez más a su canal Diboneos, espero que todo se encuentre súper bien, aquí ando de vuelta otra vez y hoy les vengo con este video y este diseño para la entrada al concurso de nuestra amiga Robsneos, espero les guste, espero que te guste ti amiguis, felicidades por todos tus suscriptores y pues nada, vamos a empezar a hacer el diseño para que no se nos haga tan largo el video, voy a estar usando dos de mis mezclas, lo que viene siendo esta, que es en un tono amarillo, disculpen mis dedos, y esta, que es en tono dorado, bueno vamos a empezar a hacer lo que viene siendo la extensión de la uña en color amarillo, es un amarillo canario muy bonito que hice hace tiempo ya, y este le vamos a empezar a colocar lo que viene siendo en la sonrisa, pero como dije, con este color vamos a hacer todo lo que viene siendo toda la extensión de la uña, a golpecitos vamos a ir acomodándola, ya que tiene bastante decoración, que es colita de sirena, aunque sea muy pequeña, tienes que acomodarla muy bien, para que así este pueda lucirte, espero se aprecien bien el video, ahí, el video, ahí, ahí esta mejor, creo que ahí esta mejor pues, y vamos a proseguir, vamos a completarla y la vamos a llevar hasta el numero 6, la vamos a llevar hasta el numero 6, a ver, cuidando bien nuestros laterales, así como pueden ir viendo ahí, bueno una vez que hayamos acomodado como pueden ver ahí el color amarillo, vamos a acomodar lo que viene siendo la mezcla, este en color dorada, ahí vamos a ver, esta mezcla solamente la vamos a hacer una linea, en la parte de sonrisa, va a ser muy ligera, pero si se alcanza a notar, así como pueden apreciar ahí, después de esto vamos a empezar a lo que viene siendo la encapsulada, con nuestro acrílico cristalino y nuestro monómero bien limpio, a ver, déjenme en la acomodora luz, ahí más o menos, entonces vamos a empezar a encapsular, vamos a hacer, de tres perlas, perdón, y vamos a empezar por lo que viene siendo área de tensión, como pueden ir viendo ahí, espero que se aprecie bien el video, es que estoy tratando de acomodar la cámara, pero no me he hallado todavía aquí, vamos a desvanecer hacia punta, cuidándonos nuestros faldones y laterales, vamos a poner la siguiente perla, de igual manera, pero esta va a ser a media punta, a media uña, perdón, vamos a esparcer también y vamos a dar un ligero desvanecimiento, perdón, hasta cutícula, después de ahí, le vamos a dar una barrida hacia adelante, o sea, hacia la punta, y como pueden ver, ahí ya está encapsulado, ahora voy a esperar a que seque y vuelvo con ustedes. Bueno chicas, una vez ya limada y pulida la uña, va a quedar de esta manera, como pueden ver, la curva C, ay dios, y los laterales. Bueno, pues ahora vamos a proseguir a lo que viene siendo poner el gel y a decorar la uña. La vamos a poner del centro, hacia punta, y de un lado a otro, así como pueden ver ahí. Y una vez de esto, aprovechando la pegación del gel, voy a decorar la uña, voy a poner lo que viene siendo una serie de piedritas alrededor de la cutícula. Espero te guste amiguinis, lo hice con mucho cariño, espero que siga creciendo mucho más tu canal, más de lo que ya haya crecido, la verdad te felicito bastante. Y pues nada, esta va a ser mi propuesta para tu sorteo. Mucha suerte a todas las que están participando, la verdad son diseños muy bonitos, aunque no va a ser el concurso por diseño, la verdad están muy bonitos todos los diseños que están subiendo. También quiero agradecer a toda la gente que se ha estado suscribiendo a mi canal, aún sin que haya subido videos, se están suscribiendo bastante gente, y pues nada, bienvenidos. Sean todos los suscriptores, espero que se sigan suscribiendo más, que comenten, que compartan los videos para que otras personas los vean, que si gustan dejar su comentario, darle like, y pues nada, este, como dije al principio, este diseño es para la entrada de nuestra amiga Rose Neos. Felicidades amigo por tu sorteo, y pues nada más que decir, despide su amigo Divo Neos, y nos vemos hasta la próxima. Espero te haya gustado el diseño amiguinis. Chayito. 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 Gracias.